Hola a todos y bienvenidos al canal, yo soy Cris y esto es De Cosas Varias Vlogs. ¡Empezamos! Jaycee Lee Dugar tenía 11 años de edad cuando fue secuestrada mientras caminaba hacia la parada del autobús escolar. Durante los siguientes 18 años su madre, Terry Prohiben, que jamás dejó de buscar a su hija, tuvo que contestar multitud de llamadas que tan solo aportaban pistas falsas sobre el paradero de Jaycee o hacían bromas de mal gusto al respecto. Por eso cuando el 26 de agosto de 2009 en una de tantas llamadas alguien al otro lado de la línea telefónica dijo mamá soy yo Jaycee, Terry no se lo podía creer. Pero era cierto, después de casi dos décadas a los 29 años, Jaycee Dugar fue liberada junto a sus dos hijas a las que había dado a luz sin atención médica durante su secuestro. Pero, ¿qué había ocurrido para que Jaycee fuera por fin liberada? ¿Quién o quiénes la habían secuestrado? ¿Dónde había permanecido cautiva? ¿Por qué Jaycee nunca intentó escapar ni llamar la atención de nadie? ¿Quién era el padre de las dos hijas que había tenido durante su cautiverio? En septiembre de 1990, justo antes del inicio del curso escolar, la familia de Jaycee, formada por ella, su madre, su padrastro y su mediohermana pequeña, Seina, se mudaron de la ciudad de Arcadia a Meyers, un pueblecito rural situado también en el estado de California. El matrimonio, Carl y Terry Prohiben buscaban un entorno tranquilo en el que las niñas crecieran seguras y sin violencia. Jaycee mantenía una relación cercana con su madre. Su mediohermana, Seina, era hija de Terry y de Carl, su padrastro, con quien Jaycee no se llevaba bien. Su padre biológico, Kay Slayton, desconocía la existencia de Jaycee, ya que cuando se separó de Terry después de una breve relación, esta no le dijo que estaba embarazada y nunca le informó de la existencia de la niña. El día del secuestro, el 10 de junio de 1991, Terry se fue temprano a trabajar. Jaycee, vestida con el uniforme escolar, se dirigió desde su casa a la parada del autobús, pero cuando estaba a mitad de camino la llamaron desde un automóvil gris en cuyo interior había una pareja. Eran el violador condenado Philip Carrido y su mujer Nancy. Creyendo que necesitaban alguna indicación, Jaycee se acercó a la puerta del copiloto recibiendo una descarga con una pistola eléctrica que la dejó aturdida y fue introducida en el vehículo a la fuerza. La escena del secuestro fue presenciada por los demás niños que esperaban el autobús escolar y también por el padrastro de Jaycee, que a pesar de perseguir a los captores con su bicicleta, no logró darles alcance. Durante el viaje de tres horas hasta la casa de Garrido de Antioch, a 270 kilómetros del hogar de Jaycee, Nancy sujetó a la niña en el automóvil mientras ésta recuperaba y perdía la conciencia. A partir de aquel momento se puso en marcha el dispositivo policial para encontrar a Jaycee y detener a los secuestradores. Se dio parte del modelo de automóvil, de la vestimenta que llevaba la niña aquel día. Se imprimieron carteles con su imagen, la ciudad se llenó de cintas rosas por ser su color favorito y las autoridades comenzaron a buscar sospechosos. El padrastro, la madre de Jaycee e incluso el padre de ésta, que hasta entonces no sabía que tenía una hija, fueron interrogados pero no pudieron aportar ninguna información. En un principio los dos hombres fueron incluidos como sospechosos iniciales, pero Carl pasó varias pruebas de polígrafo y finalmente Ken también fue liberado de sospechas. Lo preocupante del caso es que los verdaderos responsables eran sobradamente conocidos por la policía. Pese a esto nadie sospechó de ellos. Cuando Philip Garrido, nacido el 5 de abril de 1951 y natural de Pittsburgh, California, secuestró a Jaycee, su historial delictivo era ya bastante amplio. En 1972, con 21 años, había sido acusado de abusar de una niña de 14, pero la negativa de la menor a declarar en el juicio hizo que saliera absuelto. El año siguiente, en 1973, contrajo matrimonio con Christine, una antigua compañera de instituto que acabó acusándole de continuos malos tratos y de haberla secuestrado cuando ella le pidió el divorcio. Aunque parezca extraño, tampoco fue condenado esta vez. Es más, siguió cometiendo abusos y agresiones hasta que en 1976 fue por fin detenido por secuestrar y violar a Catherine Calloway, una chica de 25 años a la que engañó diciéndole que su vehículo no arrancaba y necesitaba que lo llevaran. Fue acusado y condenado por delitos tanto en tribunales federales como estatales. En una evaluación psiquiátrica, Garrido fue diagnosticado como un desviado sexual de habitual consumidor de drogas. El detenido testífico que solía masturbarse en el interior de su vehículo mientras permanecía estacionado junto a escuelas primarias y secundarias y observaba a las chicas. Se le declaró culpable en 1977 y fue enviado a la penitenciaría de Livingworth, en el estado de Kansas, donde comenzó a cumplir una condena federal de 50 años. Entre los reclusos de esa prisión se encontraba el tío de Nancy Bocanegra, al que su sobrina visitaba con regularidad. En una de esas visitas, Philip y Nancy se conocieron, se gustaron, se hicieron novios y el 5 de octubre de 1981 se casaron en la misma prisión. A Philip Garrido le fue concedida la libertad condicional el 26 de agosto de 1988. La pareja se mudó a vivir a la casa de la madre de Philip. Pese a los continuos brotes de violencia de Garrido, de sus delirios fruto del abuso de las drogas, de su fanatismo religioso y de sus evidentes inclinaciones pedófilas, la pareja se llevaba las mil maravillas, para gustos los colores. Nancy Garrido hacía todo lo posible para satisfacer a su marido hasta el punto de acompañarle a los parques infantiles para, mientras que Philip interpretaba canciones a la guitarra, fingir que le estaba grabando en vídeo a él, cuando lo que en realidad estaba haciendo era grabar a los niños para posterior disfrute del hombre. Según los psiquiatras que participaron en la investigación después de la liberación de Jaycee, Nancy tenía tal deseo de agradar a Garrido, que posiblemente el secuestro de la niña habría sido una especie de regalo que le habría hecho a su marido. Antes de salir del automóvil, Garrido le colocó una manta sobre la cabeza y la condujo hasta el lugar donde permanecería encerrada por 18 años. Más tarde se describiría la ubicación como un patio trasero oculto dentro de otro patio más grande, dispuesto de tal manera que mantenía aisladas a las víctimas del contacto exterior. La entrada a aquel recinto secreto estaba protegida por una cerca de casi dos metros de altura, árboles altos y una lona. Jaycee y más tarde sus hijas con ella vivían en varios cobertizos, incluido uno insonorizado y que sólo se podía abrir desde el exterior. Además había dos carpas en el patio. Una vez allí le quitaron todas sus pertenencias y la ropa, desnudándola por completo. Después fue obligada a ducharse con su secuestrador y posteriormente sufrió la primera violación. A continuación la dejó encerrada con llave. Garrido la visitaba con frecuencia, le traía comida y batidos, amenazándola unas veces y otras más tarde pidiéndole disculpas. Una rutina que sumía a la niña en una total confusión y que se mantuvo sin apenas cambio durante 18 años. Salvo cuando Phillip la visitaba en el cobertizo donde permanecía encerrada, Jaycee pasaba el día sola, esposada y viendo la televisión. Un mes después de su cautiverio, Garrido la trasladó a una habitación más grande donde la esposó a una cama. Siete meses después, Nancy la visitó por primera vez llevándole como regalo un animal de peluche y leche con chocolate. Aunque en un principio Jaycee buscaba la aprobación de la mujer, más tarde afirmaría que Nancy era tan manipuladora como Garrido. La mujer unas veces se comportaba de manera maternal con la niña y otras era fría y cruel con ella, expresando los celos que sentía y culpando a Jaycee de su situación. Dugar describió a Nancy que trabajaba como asistente en un asilo de ancianos como una persona malvada y retorcida. En una ocasión, Phillip Garrido fue devuelto a prisión por dar positivo en una prueba de drogas. En ese periodo de tiempo, Nancy reemplazó a su marido como carcelero de Jaycee. En un principio, Garrido solo le permitía sintonizar un canal de televisión estilo teletienda para evitar que pudiera haber información sobre su desaparición. Eso llevó a la niña a pensar que ya nadie se acordaba de ella y que habían dejado de buscarla. Pero nada más lejos de la realidad. Su madre y su familia nunca dejaron de buscarla. Además de los carteles y de las cintas rosas, se hicieron camisetas, sudaderas, chapas, se emitieron sellos de correos y se grabaron cientos de cintas de casete con la canción Jaycee Lee, compuesta e interpretada por un grupo local. Decenas de productos destinados a mantener el recuerdo entre la población y evitar que las autoridades abandonasen una investigación en la que no estaban siendo demasiado diligentes. Phillip Garrido estaba obligado a llevar una pulsera con GPS por estar en régimen de libertad condicional. Además, era visitado periódicamente por agentes que debían certificar que cumplía con sus obligaciones con la justicia. Hasta en 60 ocasiones acudieron a su casa, pero en ninguna de ellas los agentes registraron el domicilio en profundidad. Ni hicieron caso tampoco a las denuncias de los vecinos que afirmaban que en aquella casa vivía una niña que no era familiar de los Garrido. Si lo hubieran hecho, si se hubieran aplicado más en el registro de la vivienda, habrían encontrado a Jaycee que para entonces ya no estaba esposada, podía escribir su propio diario y ver otros programas en la televisión que no fueran la teletienda. Por aquel entonces, Jaycee comenzó a tener también contacto con Patricia, la madre de Phillip. Patricia Garrido contó más tarde en una entrevista que su hijo le terminó convenciendo de que Jaycee era la hija que había tenido con una ex amante. Y cuando nacieron las dos hijas que tuvo con Jaycee, engañó a Patricia para que pensara que ellas también eran de una relación anterior. Patricia, que en aquellos años ya necesitaba una silla de ruedas para poder moverse, dependía de Garrido y su esposa Nancy para que cuidaran de ella. Entre los espacios televisivos que más le gustaban a la niña, estaba una comedia protagonizada por Alisa Milano, de quien Jaycee decidió tomar su nuevo nombre. Los Garrido no le permitían pronunciar o escribir su verdadero nombre para borrar su identidad, por lo que ella decidió llamarse Alisa. Otra de sus series favoritas era la Doctora Queen, protagonizada por Jen Seymour, gracias a la cual Jaycee aprendió cómo se atendía un parto y algunos detalles sobre la crianza de bebés. El 3 de abril de 1994, casi tres años después de su secuestro, los Garrido le dieron por primera vez comida cocinada y le informaron que creían que estaba embarazada de cuatro meses y medio. Durante su cautiverio, sus secuestradores nunca la habían llevado al médico, tampoco lo hicieron ahora. El 18 de agosto de 1994, cuando Jaycee tenía 14 años, dio a luz a su primera hija sin ayuda de nadie y sin más conocimiento sobre el proceso de expulsión que lo que había aprendido en la televisión. Pese a su situación peligrosa y traumática, Jaycee declararía más tarde en una entrevista que en aquel momento se sintió feliz, pues pensó que a partir de entonces no volvería a estar sola nunca más. Por otra parte, la obligación ahora de cuidar a otra persona fue una de las pocas cosas que contribuyeron a que se mantuviera emocionalmente fuerte. Tres años después, el 13 de noviembre de 1997, cuando la joven tenía 17 años, dio a luz a su segunda hija y su capacidad de sacrificio aumentó. Ahora eran dos las personas que estaban a su cargo y la necesitaban. Jaycee cuidó a sus hijas con la información aprendida en la televisión, haciendo todo lo posible para protegerlas de Garrido. Nancy seguía sintiendo celos de Dugard por las violaciones a las que su esposo la sometía. Para resolver el problema, Philip obligó a Jaycee a que se dirigiera a Nancy llamando la mamá y que le explicase a las niñas que ellas también eran hijas del matrimonio y por tanto sus hermanas. De esta manera, Nancy pareció darse por satisfecha. Además, desde el nacimiento de las niñas, Garrido suavizó el régimen de cautiverio de Jaycee y espació las sesiones de abuso. Incluso techó parte del patio trasero de la casa, elevó las vallas para que no se pudiera espiar desde la calle y permitió que las tres cautivas paseasen por ese recinto acotado. Incluso en ocasiones llegó a organizar salidas familiares en que el matrimonio y las tres chicas iban a ferias y otros eventos sin mayor problema. Los rasgos de Jaycee eran muy diferentes ahora de la niña que aparecía en los carteles de búsqueda, por lo que era casi imposible de reconocer. Por otra parte, el miedo que sentía la chica le impedía pedir ayuda o escapar, perdiéndose entre la gente. Después de casi dos décadas como una esclava, Jaycee se acostumbró a no cuestionar el mundo. Dependía de los Garrido y a la vez los detestaba en secreto. El régimen de terror que Philip Garrido había instaurado en su casa era tan eficaz y estaba tan seguro de la fidelidad de Jaycee que cuando abrió un pequeño negocio de imprenta y copistería decidió que ella se encargase del diseño gráfico de las tarjetas de visita e invitaciones de boda. Ni siquiera dudó en ponerle una línea de teléfono y un ordenador conectado a internet para atender a los clientes que hablaban con la joven sin notar nada extraño y sin que ella jamás insinuase algo sobre su secuestro o su verdadera identidad. Jaycee contó más tarde que en ningún momento fue capaz de reunir el valor suficiente para contactar con su madre, aún sabiendo que solo estaba un clic de localizarla. La confianza de Philip hacia el control que ejercía sobre las niñas hizo que el 24 de agosto de 2009 decidiera acudir al campus de la Universidad de California acompañado de sus dos hijas, que por entonces ya eran preadolescentes, para repartir entre los estudiantes unas octavillas con mensajes religiosos. Sin embargo, el extraño comportamiento que mostraron los tres hizo sospechar a las autoridades universitarias que finalmente decidieron intervenir cuando al día siguiente el trío regresó al lugar. Las chicas mostraban un comportamiento osco y sumiso, además estaban pálidas como si no hubieran estado expuestas a la luz del sol. Después de ser alertados, los agentes de libertad condicional se dirigieron a la casa del matrimonio Garrido, esposaron a Philip y registraron la casa encontrando solo a su esposa Nancy y a su anciana madre en el interior. Después los agentes llevaron al detenido de regreso a la oficina de libertad condicional, donde Garrido dijo que las chicas que lo habían acompañado eran hijas de un familiar y que tenía permiso de sus padres para llevarlas a la universidad. Pese a que un mes antes se le había prohibido a Garrido tener contacto con menores y que al viajar hasta la Universidad de California lo había hecho sin el permiso de la gente de libertad condicional, las autoridades no tomaron medidas al respecto. Le llevaron de vuelta a casa y le ordenaron que se presentara nuevamente en la oficina al día siguiente para discutir su visita a la universidad y conocer la identidad de las dos niñas. Philip se presentó en la oficina de libertad condicional el 26 de agosto también con Nancy y Jaycee. A esta última le pidió que dijera que era una amiga que había oído de un marido abusador desde Minnesota con sus dos hijas y se estaba alojando con él. Jaycee, quien fue presentada como Alisa, en un principio mintió para proteger a Philip, pero su nerviosismo y la poca diferencia de edad con sus propias hijas hizo sospechar a los agentes. El oficial decidió separar a Garrido de las mujeres y las niñas para obtener su identificación. Jaycee, todavía bajo la identidad de Alisa, admitió que sabía que Garrido era un delincuente sexual condenado, pero afirmó que ahora era un hombre cambiado, una gran persona y que era bueno con sus hijas. Comentarios que fueron repetidos por las niñas. El oficial de libertad condicional llamó a la policía y a la llegada de esta Garrido decidió por fin confesar. Esa chica no se llamaba Alisa, sino Jaycee. La había secuestrado hacía casi dos décadas con ayuda de Nancy. La había retenido, la había violado, las dos niñas eran las hijas que había tenido con ella y probablemente su familia todavía la buscaba. Ante esta declaración la policía se dirigió a Alisa y le preguntó si aquello era cierto. La joven finalmente se identificó como Jaycee Dugard. En los días posteriores al regreso de Jaycee a su hogar familiar, su familia confirmó que tanto ella como sus hijas gozaban de buena salud y que todo iba bien. Se supo, eso sí, que Jaycee había desarrollado un vínculo emocional significativo con su captor y que las dos niñas habían llorado al enterarse del arresto de su padre. El 28 de abril de 2011, los Garrido se declararon culpables de secuestro y violación. El 2 de junio de 2011, Phillip fue sentenciado a 431 años de cadena perpetua y Nancy fue condenada a 36 años a cadena perpetua. Ambos podrán pedir la libertad condicional en agosto de 2034. El que Jaycee Dugard fuera encontrada 18 años después de su desaparición tuvo un gran impacto entre el público. El sistema estatal de libertad condicional, que se suponía que debía examinar minuciosamente el cumplimiento de Phillip Garrido respecto a sus condiciones de libertad condicional, fue criticado por sus visitas domiciliarias mediocres y unos controles demasiado endebles. Incluso Phillip Garrido había sido destacado como un modelo de libertad condicional. En julio de 2010, el Estado de California aprobó un acuerdo con Dugard del pago de 20 millones de dólares para compensarla por los errores cometidos por el Departamento de Correcciones que contribuyeron a mantener en cautiverio a Jaycee, sufrir continuo asalto sexual y mental y abuso físico. El 22 de septiembre de 2011, Jaycee Dugard presentó una demanda en el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Norte de California alegando que el gobierno no vigiló adecuadamente a Phillip Garrido cuando éste se encontraba bajo libertad condicional federal. Dugard alegó en su demanda que los funcionarios de libertad condicional debieron haber encarcelado a Garrido por el elevado número de violaciones de libertad condicional que precedió a su secuestro, incluyendo dar positivo en drogas y alcohol. A pesar de la documentación existente que explicaba que Garrido era sexualmente violento bajo los efectos de las drogas, un oficial de libertad condicional falló en denunciar cerca de 70 violaciones relacionadas con el uso de sustancias estupefacientes. El Tribunal de Apelaciones para el IX Circuito de los Estados Unidos, que falló en contra de Dugard, dictaminó que Jaycee no fue víctima de Garrido en el momento en que éste fue puesto bajo la Supervisión Federal de Libertad Condicional y que no había manera de anticipar que se convertiría en su víctima. Como resultado de ello, las autoridades federales en California no tenían la obligación de protegerla ni de él ni de otros miembros del público en general. Por otra parte, la historia de Dugard dio esperanzas a otras familias que todavía siguen buscando a sus seres queridos desaparecidos. Puecos años después de que Jaycee fuera liberada, Ariel Castro, de 53 años, fue arrestado en Cleveland por haber secuestrado y retenido entre 2002 y 2004 a tres chicas, manteniendo las cautivas hasta que fueron liberadas en 2013. A pesar de las duras experiencias pasadas, Jaycee dice estar orgullosa de lo que ha logrado desde que su historia de supervivencia le dio fama mundial. Ha enviado a sus dos hijas a la universidad, ha viajado por el mundo y ha dado charlas en Yale y Harvard. También ha publicado dos libros, que se convirtieron en superventas, en los que ha relatado con bastante detalle su experiencia. Terrible lo vivido por Jaycee y, por supuesto, por sus hijas y familia. Es frustrante pensar que si las autoridades hubieran hecho bien su trabajo desde un principio, seguramente Jaycee podía haber sido rescatada mucho tiempo antes y no hubiera tenido que pasar por todo aquel calvario durante 18 años. ¿Conocías este caso? ¿Qué te ha parecido? ¿Qué opinas sobre los dos secuestradores? ¿Y sobre la actitud de los agentes de libertad condicional? Déjamelo saber en los comentarios. Y hasta aquí el vídeo de hoy. No olvides dejar tu like si te ha gustado, compartir el vídeo y suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Sin más me decido, muchísimas gracias por estar ahí, un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!